Música Hey gente, como están aquí Rando Mexican Gamer Tienes un nuevo video de pelea wifi en Pokemon Moon Esta pelea de nuevos contra Mark Y aprovecho este momento para comentarles Si alguien que no suele visitarme durante los streams Está viendo este video O que no esté acostumbrado a mis videos La razón por la cual suelo pelear siempre con las mismas 3, 4, 5 personas es porque Número 1, todas las peleas que tengo son de stream Entonces los que me acompañan en stream son los que pelean conmigo Y son las peleas que se suben porque pues sí Y aunque no solamente peleo con Mark y con Sirdra O Lucas Yo no tengo Ultra Moon Yo utilizo Moon normal Entonces ellos sí tienen Ultra Pero me hacen el favor de utilizar Sus versiones regulares contra mí Para yo poder guardar las peleas Entonces, si gustan acompañarme Y gustan hacer el cambio ese para ayudarme a A que más personas salgan de este canal Pero si peleas con personas diferentes Pues los espero en Twitch Ya no hago streams aquí porque Twitch es más fácil Y es más cómodo para mí Twitch.tv.rmg.gm4.16 Pero después del Shameless Plug Vamos a ver que el equipo de Mark Aún es diferente porque esta pelea fue en otro stream Todavía trae a su Sirdra Pero el resto del equipo cambió Ahora tiene a Graveler ¿Es Graveler? Sí, es Graveler de Lola Por carona ¿Cómo se llama este sujeto? Bronze Song Heliolisk Y Livani No puedo creer que me haya acordado Del nombre de Livani Pero lo hice Entonces Genial El equipo que traigo yo Como pudieron ver Sigue siendo el mismo Y el punto es el mismo A ver si ahora sí alcanzo a pasarle El Omnibus a Falcon O que pueda hacer algo Entonces decidí comenzar con Rampage Porque Pues sí Voy a pegarle con un Poison Jab A mi oponente Sí, Mega Evoluciono Sweet Leaf Va a ser más rápido que yo Le pego con un Poison Jab Que No pensé que fuera A resistirlo Pero Por alguna razón Pensé que iba a ser doblemente efectivo Obviamente no lo fue Porque los insectos no son débiles al veneno Me pega con un Knock Off Pero No me puede quitar la Mega Piedra Así que no pasó a mayores Va a Va a matar a Hellbell Y yo de hecho fui por Earthquake Previendo un cambio Pero Se me olvidó que Hellbell Tiene Levitate Así que no sirvió De nada la predicción Voy a cambiar a Magneto Porque Tengo Magnet Ball Si no mal recuerdo Magneto me va a pegar Digo Hellbell me va a pegar con un Gyro Ball Que es doblemente resistido No me va a hacer absolutamente nada Y él no puede cambiar Porque Pues Magnet Ball Entonces tal vez Hizo el El Protect A modo de Scout Para Scoutear el movimiento Que yo voy a utilizar Pero Pues no puede cambiar Así que Solamente le queda Pues Recibir ataques Hasta que muera lentamente Yo creo que Con otros dos Tal vez tres Después de Todos los Lefties Lo derrote Y aunque las piedras Ya están a mi lado del campo Pues No van a pasar Mayores Solamente me puede Seguir pegando Con Gyro Balls Me imagino Que su último Movimiento Es Toxic Si tuviera Earthquake Ya lo hubiera utilizado Y Pues sí Genial Me decíse de este Pokémon La verdad Cuando lo vi En el equipo Sí En el equipo Aparente En el preview Y Me puse a pensar No voy a hacer Este wey Pero Afortunadamente Pude atraparlo De esta manera Ahora va a entrar Morph Moth Que Pues sí Lamentablemente Para mí Ya no voy a poder Hacer demasiado En contra de Fui por el Thunderbolt Esperando que fuera Primero por un Fire Dance Y después Ver yo que hacía Pero fue directo Por el Fire Dance Y Pues perdí a Magneto Qué mal Y aparte Resulta que es Un Volcarona Volcarona Bulky La cual no me agrada Pero Al menos No fue por el Fire Dance Y yo sé que voy a ser Más rápido que él Con Garchomp Así que voy a decidir Mega evolucionar Sabiendo que Aunque después de me evolucionar Voy a ser más lento Que Volcarona Puedo aguantarle Al menos Un ataque Uy O bueno No esperen Porque es Bulky No 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 estaba esperando Que tuviera Ibiza en velocidad Ok Eso tiene un poco Más sentido Lo siento yo Del pasado Por haber dudado De tu De tu jugada Ahora si va a entrar Sweet Leaf Y pues ya Habiendo me evolucionado Yo Ahora este si Va a ser más rápido Que yo Me tenga con el Leaf Blade Es daño neutral Stab Pero Como les dije Mega Garchomp Consigue un Bulk extra Que lo hace Bastante aguantador Y pues Adiós a ese compa Ahora entra Purple Rain El cual si Ni de chiste Voy a ser más rápido Que él Y no estaba esperando Aguantar Ningún tipo de ataque Tal vez un Sideshock Maybe Muy a huevo Pero era poco probable Sobre todo Con Life Orb Entonces ya nada más Necesito montar a Goldie De nuevo Goldie es un muy buen Switching en contra De este Stormy Porque yo sé Que puedo aguantarle Al menos Un Sideshock Probablemente Dos Al menos Uno Si es Si consigue algún Crédito Algo por el estilo Y que como es que divinas Le aguanto El Sideshock Le meto Otra cachetada Le quito Su Life Orb Le hago una buena Cantidad de daño Y pues esto es Deja vu De la pelea pasada Goldie Creo que si alcanza A resistir Un Sideshock Ahora que le quite El Life Orb Muy apenas Genial Y pues no No tengo por qué Guardarlo Digo Me ha servido muy bien Y hubiera sido Una buena manera De Honrar Su De como se llama Su Trabajo Pero No quería Que nadie más Recibiera daño Así que lo siento Goldie Pero Más 10 Aquí Puntaje extra Si mal Ahora entra Ion Va a recibir daño De las rocas A mi oponente Le quedan 3 Pokémon A mi también Me quedan 3 Y pues fui Por el Z-Move Porque Pues vi la oportunidad En contra De este Starmy No No es muy recomendable Utilizar el Batón Pass Porque Starmy Me puede pegar Con sus 12 Stabs Que son súper efectivos En contra de Falcon Así que pues Eh Este Skull Me hace más daño Del que esperaba Y Consigue la quemadura Pero De todos modos Gracias al Synchronizer Al menos va a ser útil Ahora le voy a pasar la quemadura No es como se importara demasiado Al menos Cuando hago Batón Pass No paso los estados Eso sí estaría muy Eh Muy mamador Pero Voy a ir por el Dazzling Gleam Si no mal recuerdo En este En este Despion Tengo Sideshock Dazzling Gleam Eh Batón Pass Y Celebrate Así que no El moveset No es como que muy variado Que digamos Mi oponente Va a mandar A su Clamdosaurio Y yo Pues fui por el Sideshock Porque dije YOLO Eh Más uno Y aparte Heliolist No es como que muy bulky Que digamos Conseguí Derrotarlo Los golpes Nada más estaba esperando Que no fuera un Pocusash Y el último Pokémon Que le queda A mi oponente Es Shellshock Eh Igual A estas alturas Pues No No me conviene Mandar a A Falcon Porque pues No ganan Nada Con eso Y Oye Shellshock Va a utilizar Autograma Eso no lo vi venir Y pues Ya tienen Más dos En velocidad Pero Sigue siendo Graveler Y Graveler A más dos Es más lento Que un Espion A más uno Gracias Velocidad Base alta Y eso fue todo Entonces Falcon Nunca tuvo La oportunidad De De sacarle Provecho A esa Estrategia Que era el punto Por eso Traía Blaziken Pero al menos Rampage Y Aeon Si pudieron Y ya Eso es todo Creo que esta fue La última pelea Con este equipo Espero que les haya gustado Yo soy Rando Mexican Gamer Y los veo En la próxima Que si Vamos a ver Con un equipo nuevo